Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Finalizó en el Estadio Metropolitano de Barranquilla el debut de la Selección Colombia en estas eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022, el debut de Colombia frente a una selección Venezuela que venía de estrenar técnico el profesor José Peseiro, portugués también, se conoce del pasado con Carlos Queiroz, pero creo que el poco tiempo de trabajo se notó hoy en la cancha del Metropolitano donde la Selección Colombia prácticamente en 45 minutos iniciales liquidó el juego. 3 por 0 con doblete de Luis Fernando Muriel y un gol de Dubán Zapata, pero vamos en orden. Me parece que en cuanto a manejo de nómina hay que resaltarle algunas novedades a Carlos Queiroz. De entrada en la convocatoria, la no inclusión de William Tecillo ya es novedad, teniendo en cuenta que lo venía usando como lateral y algunos jugadores con su naturaleza de central, entre ellos Estefan Medina que actuó hoy, pero lo venía usando como lateral. Pero hoy como titulares inició con Santiago Arias y Johan Mojica, que es novedad. Antes alternaba un lateral y un central, o en su efecto los dos centrales jugando como laterales. Segunda novedad, un paréntesis aparte, pronta recuperación para Santi Arias con esa terrible lesión que sufrió iniciando el compromiso. Al parecer es una luxufactura en uno de sus tobillos que lo tendrá fuera entre 4 y 6 meses. Pronta recuperación para Santi Arias. En el primer tiempo vimos una selección Colombia con 7 opciones de gol, 5 de ellas directas al arco y esas 5-3 fueron goles con unas libertades en el frente de ataque, con un James Rodríguez socio de todos, Luis Fernando Muriel por izquierda, por derecha, donde tuvo la oportunidad de marcar doblete. Y en el primer gol, en una muy buena jugada de Juan Guillermo Cuadrado con James Rodríguez en el costado derecho para que Dual Zapata en la 5 con 50 definiera. Finalizado el primer tiempo, Carlos Queiroz movió al equipo, incluyó a Frank Fabra y Gustavo Morelos como volantes por los costados. Otra novedad, tercera, donde por momentos, por tramos del juego, por circunstancias del juego, cambió el módulo, cosa que no había hecho en partidos anteriores. Cambió de un 4-3-3 a un 4-4-2. Y ya al final, con la salida de Duván Zapata y la entrada de Falcao García y de Steven Alzate, pues ya prácticamente fue un equipo mucho más descansado en el terreno de juego. Y ya Venezuela no tuvo nada que hacer en el desarrollo de los segundos 45 minutos. Partido tranquilo, sin sufrirlo para la selección Colombia, 3 puntos. Próximo rival, la selección chilena. Partido difícil, la selección dirigida por Reinaldo Rueda en Santiago el próximo martes. Muy bien amigos, Alfonso Morales para Max La Voz Deportes. No olviden aquí nuestras redes sociales abajo para que nos sigan, nos comenten y reaccionen en todas las redes sociales de Max La Voz Deportes y de Alfonso Morales. El próximo martes, la novedad desde la selección Colombia, la segunda salida de estas eliminatorias rumbo a Qatar 2022 frente a la selección chilena.